... Sin ninguna duda, es la indiscutida gran dame del Teatro de Habla Hispana. Multipremiada, homenajeada, admirada y respetada, y hasta hace muy poco, con 90 años de edad, lograba llenar teatros y que la gente se ponga de pie a ovacionarla. Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, más conocida como China Zorrilla, nació en Montevideo un 14 de marzo de 1922, en el seno de una familia Patricia muy distinguida. Yo soy la nieta del poeta uruguayo por antonomasia Juan Zorrilla de San Martín. Papá era un escultor, y papá es el único escultor que le hizo monumento a su padre. Qué lindo, ¿no? Y entonces, pues yo nací, pensando qué suerte que tengo. Su madre argentina, Guma Muñoz del Campo, y su padre, el escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín, su abuelo paterno fue el poeta Juan Zorrilla de San Martín, quizá de ellos heredó la sensibilidad propia de los artistas. Es la segunda de cinco hermanas. Su infancia la pasó en París. En 1943 se inició en el Teatro Independiente, y en 1947 viajó a Londres con una beca para estudiar actuación. Integró la Comedia Nacional y desarrolló su carrera artística en las dos orillas del Río de la Plata, tanto en teatro como en cine. Tuvo una carrera brillante con cantidad de películas y personajes entrañables. Darse cuenta, esperando la carroza, la tregua, Dios los cría, Elsa y Fred, son algunos de sus films. Andá a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. Llevalo a la garradera, Matilde. ¡Se me va a quemar! ¡Esa es cola! Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? Hace tan solo unos meses que decidió retirarse de los escenarios y mudarse a su casa en Montevideo. Maestra y ejemplo de lo que es ser una vocacional. China dedicó su vida a la actuación y jamás, en estos 91 años, le ha faltado trabajo. Nunca tuve otra vocación de nada, de nada. Yo sé que esto lo hago bien. Y el hecho de cumplir una vocación no se le puede explicar a alguien que está viviendo de lo que siempre quiso ser. O sea que es, todos los días es un estreno en el cual sé que la gente va a aplaudir. Y entonces ese aplauso al final, aunque tiene una salita, por saber, hacemos gira por el interior, no me importa. Para ella estar en el escenario. Gracias. 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 Gracias.